Hola a todos, soy José de Castro y quiero presentaros los pedales de la marca Joyo de la serie R en este caso os voy a presentar el octavador aunque tiene algunas otras posibilidades sería el octavador modelo XVI o 16, en números romanos como veis, ahí no cambia nada tendríamos este potenciómetro que nos lleva a la señal drive o a la señal defecto en este caso tenemos el drive a tope y aquí no sonaría nada o al sub o al sub o al sub o al sub Tama rosa 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 Ahora tenemos otra posición, que es la de mod o modulación, entonces bueno, vamos a escuchar las posibilidades que tiene, da como un trémolo vibrato. Tama rosa Tama rosa